¡Ali, te presento al calvo! ¡Preséntate! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Yo soy la hija de Arta y... ¡Aaaaaaah! Y hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vlog en el cual hoy mi hija y mi perro Max van a reaccionar al calvo Porque realmente ni Max ni mi hija sabe que aquí vive un maldito calvo Piensa que simplemente es una maldita caseta, que sí, Max ¡Bésame, bebésito! ¡Bésame, bebésame! Ya sabes que en nuestra casa vive un maldito calvo vagabundo en esta caseta Y que me da bastante, bastante miedo hablar con él porque es una persona un poquito rara Porque dice que lleva viviendo en esta casa más de dos años y nosotros nos acabamos de mudar Dice que esto es la calvo house, mientras que nuestra maldita casa es la máximo house Ha estado desaparecido como unos siete o unos ocho días, o sea, no lo he encontrado aquí Con lo cual ahora mismo voy a picar, voy a ver si está aquí y vamos a intentar ver lo que hay dentro de la maldita caseta No olvidéis suscribiros al canal que es totalmente gratis, no os cuesta absolutamente nada Y muy importante seguir a Max en su Instagram, que lo tenéis en la primera línea de descripción Es este, Max el Husky barra baja, y seguirme a mí, obviamente, que soy arrobar tamios Vamos a intentar llegar a los 300.000 porque ahí hay contenido exclusivo Por lo cual, mi booty, vamos a conocer ahora el calvo, ¿vale? A ver si está ¿Hola? Hola Hola, ¿dónde has estado siete días? Nada, estaba por ahí dando una vuelta Pero, pero, ¿puedes salir o algo? Puedo, puedo, hace un poco de frío, pero vale, voy a salir Vale, vale, espérate un segundo antes de que salgas Vale, Max, corre de aquí, corre de aquí, después reaccionas, vale, corre, 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 vete de aquí Adiós, Max, que te vaya muy bien Hola, señor Hombre, por fin sales Cuidado, eh Cuidado, eh No, 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 nosotros, nosotros ahora mismo nos vamos a apartar Yo os he dicho que estaba pasando un poco raro Eh, hola, calvo Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Has vuelto a la calvo house? Hay algo de mi casa O sea, ¿me quieres decir que tu caseta más rara que la una? ¿Cómo que rara? Vale ¿Cómo que rara? Es preciosa Es preciosa, no, no es preciosa Es súper bonita Pero te digo que tu calvo house se va a convertir en mi propiedad Porque va a ser la máximo house ¿Me la compras? No, no te la compro Tu calvo house está en la máximo house que es mi casa Como a trinchero No te atrincheres, calvo Ya os he dicho que el calvo Oye Dime ¿Uno será youtuber de eso, no? Sí, soy youtuber y ¿qué pasa? Soy un blogger, un ganshi Bro, viva al máximo De nuevo aquí vuestro calvito favorito A la calvo house Vale, creo que es lo más raro que escucha en mi vida Escúchame No, no, no te voy a hacer nada, amigo Bueno, no eres mi amigo Todavía Ese pelo sedoso, eh Bueno, sedoso no Bastante bonito Sí, te quedaría bien, eh Como yo Tú me das tu pelo a mí Y yo te doy mío O sea, es como que te lo presto Cambio, cambio Te presto mi pelo, ¿no? Sí, yo el mío Lo de prestar pelo Todavía como que no se lleva a la moda, ¿no? A mí pensaba bien Me has caído bien Me encontré una caja en la basura el otro día ¿Sí? Te la voy a dar Porque creo que te lo mereces Muchas gracias Creo que es el mejor regalo que me puede dar Maldito calvo que vive en una caseta Que va a ser la Maximo House No, no miro, no miro Yo no miro Soy ahora mismo ciego, ¿vale? Tú eres calvo y yo soy ciego Imagínate ya ¿De dónde sale esta caja? Estaba en la basura Pero estaba bien guardada Vale, vale Pues me voy a llevar esta caja Lo único que te voy a decir Es que en el vídeo de hoy Vas a conocer tanto a mi perro Que se llama Max De Maximo House Y vas a conocer a mi maldita hija ¿Tienes una hija? Sí, tengo una maldita hija Bueno, entre muchas comillas Vale Adiós calvo Pues adiós Vuestro calvito favorito se va a descansar Si queréis ver lo que hay aquí dentro Que es top Pues ya sabéis Suscribir y darle a like No va a ser famoso de así Resulta que ahora mismo Nuestro calvo vagabundo Que vive en nuestra caseta Es también youtuber No entiendo nada Vale, ahora mismo Ari está jugando con la máquina De gancho ¡Hola Ari! ¡Hola Ari! ¡Hola Ari! ¡Touch stop! Y no has cogido absolutamente nada ¡Qué mala eres, por Dios! ¡Ara, me has asustado! Eres muy, pero que muy mala El caso es que Antes de darte la cosa Que te tengo que dar Que tengo ahora mismo Detrás de la espalda Que Nacar lo sabe Cierra los ojos Nosotros Vamos a poner esta ¿Ara qué es? Eh, pues De momento Nadie lo sabe Ni yo lo sé Así que imagínate Se ve saliendo Aquí 100% no lo va a ver Por lo cual Ari Ya puedes levantarte Y abrir los ojos Y vamos a hacer Un pequeño torneo Entre los tres Cada uno vamos a tener Dos tiradas En mi máquina de gancho Y el que más peluches saque En esos dos intentos Va a ser la primera persona Que abra esa caja Y que vea Lo que hay dentro Yo, yo quiero, yo quiero Vale, vale, vale Mis dos intentos Están justamente por aquí Si no vas a ganar No vas a sacar nada Anda que no voy a sacar No vas a sacar nada Anda que no voy a sacar Porque yo voy a ser el primero Y el ganador Va Ojo, atención, vale Yo creo que el primer Coso que voy a sacar Es justamente El perrito A ver Este bombo No No Vale, no Sacar, muchas gracias Si, 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 si Dime el si No Ah, que pena Intenta pa' aquí no Segundo intento Pero no quiero que nadie Me toque el maquillado Por favor Así Así Vale Bomba Bomba Vale, un poquito pa' allá Ya 3, 2, 1 Perfecto Si, si, si 100% 100% 100% 100% 100% 100% No Ah, que fringao No ha sacado a nadie No Yo el dueño de esta maquillada de gancho Ni siquiera me quiere esta cosa Digo Vale, Ari Obviamente tú tampoco lo vas a sacar absolutamente nada ¿Qué? ¿Por cuál vas a ir? Ojo, Ari, que no vas a coger nada No vas a coger nada Uh, espérate A lo mejor por aquí se va No, 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 no puede ser, no puede ser No puede ser Segundo intento de Ari Segundo y último intento de Ariana Busca el peluche Quiere cazarlo Pero no lo va a conseguir Porque eres muy mala cogiendo peluches ¿Sabes que ya no estás haciendo? Si, eres muy mala, Ariana Ojo, yo creo que incluso lo va a conseguir Lo va a conseguir ahora Lo va a conseguir ahora 100% No, no lo va a conseguir No lo consigue No lo consigue No, 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 no Ha conseguido el perrito, Max Aquí está mi Ebro Vamos a jugar a ver qué saco Inviablemente imposible Yo ya sé por qué voy a ir Claramente yo creo que ¿Qué va? No lo coges No, 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 va a ser imposible Vamos Qué malísimo, malísimo Pero muy malo Pero muy malo Vale, vale, vale Me la he jugado, me la he jugado Me la he jugado A ver Segundo y último intento Atención mi pana, no, que ojo Que se va por aquí la cosa Se va por ahí la cosa Se va por ahí ¡Eh, árbitro! Se va por ahí Árbitro, yo no he tocado nada, eh Yo no he tocado nada Que sea lo que Dios quiera Sí, sí, se lo consigue Sí, sí, se lo consigue Sí, sí, sí Vamos ¡Oh, no! ¡No! ¡Por la cola! ¡Por la cola, vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma! El más difícil, chaval Por la cola ¿Eh? ¡Oh! ¡Vamos! Tengo un... Un delfín Creo que hay que hacer el desempate Para esta ronda vamos a meter peluches nuevos Y obviamente vamos a remojar absolutamente todo Así, 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 así está perfecto Con lo cual Empiezo yo No, no Antes he empezado yo último No, empiezo yo Empiezo yo Chicos, más fácil Más fácil Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera ¡Oh! Esto ya no es por quien coja el peluche Es quien no coja el peluche Así que Una monedita para Nacar Una monedita para Ari Y que empiece El que pueda empezar No, venga, va Nacar ¡Uh! No, 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 no No, te invito Bueno, ahora empiezo yo Venga, venga, va Empiezo tú, va No me lo puedo creer No me lo creer No me lo creer No me lo creer Va por el Puffy 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 Lo consigue Vamos, vamos Lo consigue Lo consigue Lo consigue No, no, no Lo consigue Lo consigue Lo consigue Lo consigue Lo consigue Lo consigue ¿Vamos? Sí No Sí 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 Vamos Vamos Arianda que me haces su monedita Empieza a jugar poco a poco Está algo complicado ¿Qué te diría? Dale, dale, juega a la tres Dos Uno Me la he jugado mucho Sinceramente me la he jugado No Vamos ¿Qué ha pasado? ¿Ahora quién se ríe? ¿Ahora quién se ríe? Toma a tu triste perro sin ojo Así que rey de la máquina del gancho Vamos a enseñar lo que hay dentro de la caja Y tenemos por fin la caja Realmente Ari, esta caja viene de la basura Sí, sí Literalmente de la basura Sí, está un poco la caja que vamos Que está Vamos Y de hecho nos lo he regalado un vagabundo ¿Vale? Bueno, entre comillas vagabundo porque vive en la caseta de nuestra casa Sí, sí, la caseta Es un vagabundo calvo Calvo Muy calvo ¿Qué te quiero conocer a un vagabundo calvo? ¿Pero por qué? Que no Bueno, Ari, vamos a abrir esta caja Que me ha dado el calvo Proviniendo de la basura Por lo que aquí mismo tiene algo dentro Rarísimo Por lo cual Hola, hola No, 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 no se puede ver Sí, no se puede ver 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 Lo único que se puede ver Es si la gente se suscribe al canal Y deja un montonazo de likes Sigue 3 2 1 Suscribiros y darle like Dios ¿Esto qué es? Qué guapo Hola, es un maldito servido La cosa es que chicos, vamos a elegir 5 chuches cada uno, ¿vale? Y vamos a probarlas rápidamente en este vídeo Va, vamos Vale, yo quiero un pote de estos amarillos Me da curiosidad esto Mi tercero Yo cojo este Y yo cojo esto Vale, yo creo que con 3 va a sobrar bastante Y todas estas chuches las vamos a probar también en otro vídeo O sea, son las chuches del calvo Están en inglés las chuches Sí ¿No será que el calvo viene de Inglaterra? Pues no lo sé Pero esto no ha encontrado la basura Yo creo que voy a empezar por este Que es el Banana Kids o algo así No sé qué sabe Pero aquí pone que es de plátano No tengo que ver Ah, qué asco Parece la caca de Max Sí, mira el color, mira el color Pero no parece caca Voy a probar la caca de Max No queremos vomitar en este vídeo 3, 2, 1 Se me están pegando los dientes, eso sí Pero está bueno Sí, sí, pica un poco Le doy un siguiente A ver, yo me voy a comer esto que se llama Nerds No sé qué cojones es Pero bueno, pone Lemon and Well Cherry O sea, tiene que ser algo de limón y cereza Vamos allá Pero no sabe a nada No está bueno, eh Eso sabe Sabe como picantillo Si lo mastican Tienes que morderlo Si no lo muerdes No me gusta nada Ay, qué asco Qué asco, tío Quita esto Yo me pillo esto Ojo, unos polvos mágicos Que son unos polvos mágicos Literalmente Si me salen alas A mí no me digáis nada, eh Os imagináis que le salen alas Y empieza a volar Sería lo mejor de la historia Me lío volando yo Adentro todo Ojo Vale Cien por cien Cien por cien Ese efecto alas Ese que le está saliendo alas Ahora mismo Ese es un efecto Bastante, bastante, bastante Bomba Esta cosa tan rara Que ya tengo Tanto nácar como yo Así que tres, dos, una Es fruta salada O sea, fruta con sal Ah, qué pulo Es que es muy asqueroso O sea Imaginaos meterle yo que sea Un kiwi o una naranja Llena de sal Así que Arianda Segundo El pitillo Joder Arias No quiero las más chuches que yo Mira, la misma caja Es verdad Es verdad Silva, Silva, Silva Ari, Silva Salda así Está bueno Sale fresa Y por fin ha llegado el turno De que tanto Ari Tanto el precioso, precioso, precioso Max Reaccionará Al mejor calvo de todo YouTube Que yo no quiero arca Que vive en esa maldita casera Calvo Calvo Sal de ahí Calvo Calvo Bueno, si no quieres saber el calvo Vamos a ir a por él El primero que lo va a conocer es Max Y tú Ari vas a conocerlo Al final del vídeo No, yo no me quiero conocer, no Venga, ves Ves por ahí Porque primero lo va a conocer Max Vale, vamos a hacer la llamada del calvo 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 Mira, te venimos a traer Abre Mira Calvo, mira Comida fresca No, no, ¿cómo que comida fresca? Mira adentro ¿Comida? No, ¿qué va a ser comida? Se está viendo, mira Chicha Ola, cuánto pelo tiene, ¿no? Sí, tiene mucho pelo Y una cosa, calvo Este perro se llama Max Si lo ves por aquí, por favor No te lo lleves por ahí Porque si no vamos a tener un problema Y esta caseta va a ser quemada contigo dentro ¿Vale? Max, amigo mío Ahora, ahora sí Ahora sí Si no, quemamos tu caseta, calvo Vale Bueno, pues a lo mejor Arden llamas también en vuestra casa Qué gracioso, eh, calvo ¿Qué? Calvo, calvo ¡Muérdelo, Max! ¡Muérdelo, Max! Los animales me quieren Yo lo único que quiero saber, calvo Es qué es lo que tú quieres Para que nosotros podamos entrar a tu casa Bueno, yo solo sé que soy youtuber Y que esto va con likes y esas cosas Entonces si llegáis a muchos likes Y a muchos suscriptores en este vídeo Pues a lo mejor os puedo dejar pasar un poco Pero tienen que ser muchos likes Para que yo os enseñe la cosa especial Una cosa es pasar dentro de la caseta Ajá Pero otra cosa es ya que os enseñe la cosa especial Vale, calvo Me parece muy, pero que muy bien ¿Y sabes que ahora mismo te voy a presentar a mi hija? ¿En verdad? ¿Dónde está tu niña? ¡No, no, no, no! Ahora, no te la comas, eh No te la comas No te la comas Vale, vale, vámonos Sí, vámonos He visto como unas escaleras, ¿no? O algo así Sí, hay unas escaleras Tiene como dos plantas en la caseta Sí, tiene dos plantas ¿Por qué? ¡Hasta, tío! No me da muy nada Mira, Ari, yo me pongo la capucha Para que el calvo no me vea el pelo Porque cuando ve mucho pelo se asusta Vale, pues yo Poneros la capucha si podéis Ari, no tiene capucha No, 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 no Así el calvo se cree que no tengo tanto pelo Y no me ataca Pero... Vale, Ari, anda, Ari, anda Va, tranquila Que tranquila que no va a pasar nada Que es una persona normal Hola, calvo ¿Cómo estás? Pero Ari, Ari Yo no te voy a fijar Pero aquí es una persona normal Vente, 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 vente Que no va a pasar nada, Ari ¿Y tú? Ari, Ari, tranquila Tranquila O sea, si yo te suelto Oye, niña Yo como ratones, no niñas Calvo ¿Es tu hija, no esta? Sí, presento a Ari Mi hija ¿Qué tal, calvo? Hola Tiene la hora pegajosa, tío ¡Qué asco! ¿Qué has hecho? Has comido ratas ¡No! ¡Cállate! No te haces mucho a mi, la calvo ¿Todo? ¿Y un puñito? No ¿Cuánto pelo, no? ¡Ay, no! Ari, Ari, tranquila, tranquila Tío, es una maldita persona Ari, después de conocer al calvo Muy poco rato ¿Qué es lo que opinas? ¿Qué sensación te ha dado? A mí me ha dado un miedo, que flipa ¿Pero por qué? ¿Por qué es calvo? No Bueno, sí Mira cuánto pelo tengo el móvil ¡Hulo! Me he dejado el móvil Me he dejado el móvil al lado de la caseta Sí Pues la cara, adiós No La cara es muy buena Os imagináis que el calvo se ha quedado con el móvil de la cara Es lo que sería algo espectacular Bueno, bueno, espero que os haya encantado este vídeo Espero que os haya encantado absolutamente todas las reacciones Y hoy he sido harta toda la red De toda la maldita Maximo House Lo vais a tener en la línea de descripción Y ahora sí que sí, acabamos con el vlog Vive al máximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!